Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la segunda clase de la materia de dinámica de grupos y el tema que hoy nos ocupa es relación entre los miembros y el conjunto. Para poder hablar de la relación entre los miembros de un grupo y el conjunto es necesario traer el concepto de la psicología social. Gallimberti en el diccionario de psicología define que la psicología social es aquel estudio o aquella disciplina que estudia las interacciones humanas. Estas relaciones interpersonales en el individuo que incluyen la influencia social, la atracción social, la comunicación, la cohesión y el cambio que se puede dar como base de la dinámica de un grupo, es decir, como aquellas cosas que están moviendo a un grupo. Hablamos de cohesión, de cambio, de atracción social, de comunicación, de estas temáticas que van identificando a los sujetos y que les llevan a buscar un grupo. Pero veamos qué es sociabilizar. Sociabilizar, Gallimberti también dice que es un concepto dado por Aristóteles cuando él llama o él denomina que el hombre es un animal social porque gana su individualidad a partir de relacionarse con otros. Una vez que este ser humano se siente que ha logrado o conquistado su individualidad, está pleno para salir al mundo y poder relacionarse. ¿Cuáles son las primeras relaciones interpersonales y la primera forma de socializar que tiene el ser humano? La primera relación se llama o se conoce como la relación diádica, aquella que vive el niño cuando depende 100% de la figura materna como aquella figura que da gratificación a sus necesidades fundamentales. Esta gratificación de las necesidades en el niño le provee de la seguridad afectiva. Entonces el niño puede estar aceptando y entendiendo la presencia de mamá, la ausencia porque tiene la seguridad de que nuevamente estará la presencia de mamá. Con el regreso de ella, el niño adquiere confianza y es esta justamente la confianza que adquiere para aceptar la ausencia de la figura materna. La segunda relación triádica es donde interfiere el padre o la figura paterna como una figura normativa, incluso como aquel objeto de competencia que va desarrollando una relación afectiva sana en el niño, modelando el padre la manera, perdón, de relacionarse con los demás. Y la tercera relación o el tercer momento donde el individuo empieza a desarrollarse y a relacionarse es en el juego. Juega el solo, después juega con otros niños y después viene la etapa preescolar donde va adquiriendo habilidades y competencias para poder relacionarse en un grupo. Y bueno, una parte importante es que hay algunas fases de la socialización. Antes de que el individuo pertenezca al grupo, el inicio de la relación con el grupo y el fin de la relación con el grupo engloban este proceso de socialización. En la primera fase se llama la fase de investigación donde el grupo al que el individuo quiere pertenecer va integrando primero a quienes puedan contribuir a lograr sus metas y objetivos. Enseguida o paralelamente a esto, el individuo busca también un grupo que satisfaga sus necesidades personales. Ambas partes, como podrás darte cuenta, evalúan los beneficios, las fortalezas, las habilidades y expectativas en común. La siguiente fase es la de socialización propiamente, donde el grupo integra al individuo a su dinámica. Busca la asimilación de normas y valores propios del grupo con el fin de lograr esta unidad. Entonces el individuo también propone y modela nuevas formas de lograr objetivos. De esta manera, él va enriqueciendo al grupo. Se da un compromiso y una satisfacción mutuas. En la tercera fase de mantenimiento existe una negociación que beneficia a ambas partes. Si cada una de las partes cumple con sus compromisos, entonces surge el sentimiento de permanencia y de pertenencia. Pero si esto no se logra, entonces la persona es vista como actuando fuera del contexto y puede llegar a ser marginado o excluido de este grupo. La fase de revalorar, que es la cuarta fase, es un momento de evaluar si ambas partes consideran exitosa la contribución. Y entonces, si es así, se afirma la pertenencia y van por nuevos objetivos. Si alguna de las partes baja su nivel de compromiso y no se ve un beneficio o un bienestar, entonces inicia el proceso del individuo para salir del grupo. El grupo entonces iniciará se iniciará el ciclo de búsqueda de un nuevo integrante o de nuevos integrantes nuevamente. Y la última fase, que es la del recuerdo, donde el individuo decide o el grupo decide dar fin a esta relación. La persona ha contribuido solamente, sus contribuciones se ven como parte de la historia de este grupo. Puede existir un sentimiento de frustración y decepción cuando no se logró esta identificación. La salida de la persona para pertenecer a otro grupo se empieza a dar y la persona buscará un nuevo grupo con metas más elevadas por el deseo de mayor crecimiento. También la salida de la persona puede ser porque encontró en el grupo un alto nivel de exigencia que le representaba mayor demanda y pues no está dispuesto a hacer esto. Y la influencia social, aquí podemos ver que la influencia social se considera como aquella fuerza que lleva al individuo a cambiar sus creencias, sus acciones, su forma de pensar. Estos cambios se pueden generar por persuasión o por obediencia. Cuando se genera por persuasión, los emisores de este mensaje nuevo que lleva una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de vida, una nueva forma de pensamiento, tratan de convencer al individuo para propiciar un cambio en su conducta. Cuando se da esta influencia social por obediencia, es un seguimiento de instrucciones dadas por aquellos que tienen una mayor jerarquía, sin importar las creencias del individuo. Entonces podemos hablar de que se ejerce un control. La influencia social informativa se refiere a aquella cuando se da en la persona que considera más confiables las posturas, las normas, valores e incluso hábitos o estilos de vida de aquel grupo de referencia al cual aspira a pertenecer. La persona inicia un proceso de conversión, internaliza lo expuesto o lo que los demás le ofrecen. Y la influencia normativa se refiere aquella influencia cuando el individuo no está completamente convencido de estas posturas que vienen del exterior y siente más seguridad y más confiables las propias. Sin embargo, el solo deseo de pertenecer y de ser aceptado a un grupo le puede llevar a pertenecer a este y ejercer un rol internamente en el grupo actuando en contra de sus creencias y termina accediendo. Pero nuevamente aquí es por el solo deseo o necesidad de pertenecer a un grupo. Con esto doy fin a este bloque. Agradezco mucho tu atención y nos vemos la siguiente clase.